Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a hacer la clase de computación y vamos también a ver el tema de elementos del escritor, ¿ok? Los elementos del escritor. Vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Para ver qué elementos vamos a tocar esta semana. Ok, tenemos los elementos del escritorio que son íconos, ya que lo podemos ver. Son pequeñas imágenes que están en el escritorio, ¿sí? Y representan a los programas, archivos o carpetas que se encuentren ahí. Tú mismo lo puedes divisar. El segundo elemento del escritorio es el botón de inicio. Son pequeñas imágenes que están en el escritorio, representan a los programas, archivos. Ah, no. ¿Qué hice aquí? No, el botón de inicio, no, perdón. Un laxus, un laxus, ha habido ahí. El botón de inicio encontrarás, ya encontrarás, en el botón de inicio encontrarás, las aplicaciones, ya más, más usadas, otros recursos, ya, como el explorador, el expló, el explorador de archivos. Archivos y configuración. Ok, ahí, ahora sí, ahora sí. Entonces, el botón de inicio, en el botón de inicio vamos a encontrar las aplicaciones más usadas, ya, y otros recursos, como el explorador, archivos y configuración. Luego de ello, tenemos la barra de tareas. ¿Y dónde queda la barra de tareas? La barra de tareas queda en la parte de abajo, muy bien, al final. Esa zona se encuentra en la parte inferior, como te lo vengo mostrando aquí, de la ventana de Windows, y en ella ya se visualiza los programas minimizados del botón inicio y la hora. ¿Ok? Muy bien. Tenemos el fondo de escritorio. El fondo de escritorio es la imagen que se muestra como fondo de pantalla, que ahora te voy a mostrar. ¿Se puede personalizar el fondo del escritorio eligiendo otra imagen? Sí, se puede cambiar el fondo del fondo del escritorio. ¿Ok? Vamos entonces a dejar de compartir para mostrarles. ¿Listo? Para mostrarles. Compartimos. Ok, vamos a salir de aquí. Achicamos, achicamos. Ok. Llegamos aquí. Los íconos son todos estos de aquí. Si tú puedes apreciar, mira, todos estos son los los íconos. Ok. El botón de inicio. Aquí tenemos el botón de inicio. Le damos clic y agregadas recientes. Mira qué me sale. Me salen todos estos programas agregados recientes. Esos tres son los que he usado más y por eso salen. Ok. La barra de tareas viene a ser todo esto que está aquí, aquí, muchachos. Miren, fíjense. Todo esto que está aquí es la barra de tareas. Ok. Desde, desde, claro, las notificaciones, ahí está la hora y hasta los programas que están minimizados. Ok. Muy bien. Eso vendría a ser la barra de tareas. Pero, profesor, ¿cómo cambiamos el fondo ya? Fácil. ¿Cómo cambiamos el fondo? Damos clic derecho y le pones en configuración de pantalla no personalizar. Es claro, personalizar. Nos va a llegar, nos va a salir esta pequeña, esta pequeña ventana. Muy vamos a poder elegir la imagen que tengamos. Ok. Le tenemos que cambiar la imagen al fondo, ¿verdad? Ya vamos a cambiarla y le vamos a colocar esta de aquí. Ok. Le colocamos esa. Listo. Vamos a minimizar. Miren, acá minimizamos. Y miren, automáticamente se ha cambiado mi fondo de pantalla. Ahora no quiero esa. Quiero otra. Cambiamos entonces. Cambiamos por esta. Ok. Minimizamos. Y miren, se ha vuelto a cambiar. Ok. Muy bien. Lo vamos a cambiar una vez más. Vamos a dejar con, con la que estaba. Ok. Con la que estaba. Muy bien. Ok. Lo cerramos. Y así ustedes pueden cambiar el fondo de la, del escritorio. Listo. De nuevo repetimos. Clic derecho. Personalizar. Se abre la pequeña ventana y aquí eliges la imagen que quieras. Si en caso tú no tengas la imagen aquí, le pones examinar. Y te vas a las ventanas, ya te vas a las ventanas donde tengas la imagen. Puede estar en descargas, puede estar en documentos. Ok. Vamos a ponerle ese. Abrimos y miren. Ok. Muy bien. Vamos a dejar de compartir entonces. Muy bien, muchachos. Eso fue el tema del día de hoy. Ok. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer como tarea? Vamos a ver qué es lo que hay de tarea esta semana. Listo. Nos regresamos entonces al, a la diapositiva y leemos aquí. Ok. Te dice, sigue los siguientes pasos para modificar el fondo del escritorio. Como ya te lo había explicado. Haz clic derecho sobre el escritorio. Haz clic en la opción personalizar. Sí. En la siguiente ventana, haz clic sobre la imagen que deseas como fondo de escritorio. Cuatro. Observa que la vista previa ha cambiado por la imagen que has seleccionado. Cierra la ventana y observas el cambio. Pero, pero lo que nosotros vamos a hacer, sí vamos a cambiar el fondo de pantalla. Pero, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bien fácil. Primero, me vas a tomar una foto de la pantalla. Ya. Tú me vas a tomar foto de la pantalla. Vamos a dejar de compartir. Tú me vas a tomar la foto de la pantalla. Por decir, esta es tu pantalla. Ya. Esta. Le tomas una foto a esta. Ok. Una vez que tú haces el cambio. Ya. Personalizar. Y haces el cambio. Ok. Lo cierras y le haces. Y le tomas la foto a esa pantalla. Y me, y me mandas. Y me vas a mandar la foto que ha estado con la que ha estado tu escritorio. Y la foto que tú le has cambiado. Ok. Ok, muchachos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, muchachos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Bye. Cuídense.